Porque aparte tiene encima de toda una trayectoria, tiene una de las tonadas que más me gusta. De Córdoba, Buenos Aires, el señor Daniel Araos. ¡Qué bienvenido! Son de los actores que la conservan bien la tonadita. Porque algunos, bueno, a veces por exigencia de los personajes, la tienen que ir sacando. Sí, yo, para mí es mi pedacito de tierra en la garganta, es mi origen, es mi Córdoba amada. Y yo soy muy feliz hablando como me sale del corazón. Inclusive me molesta que si alguien habla de determinada manera, se lo corrija a esa persona. Porque el actor de Estados Unidos del sur y del norte tienen tonadas totalmente diferentes. Pero uno lo que ve es si actúan bien o mal. Seguro. Dani, tenés un largo camino recorrido. Y tenemos este informe para vos. Señor director. Yo soy muy crítico, Negrito. Yo, viste, veo algo que no me gusta y ya le empiezo a hablar a la televisión. Mírame a los ojos, dime si no ves a quién te hace abrir los dedos de los pies. La carrera loca de Daniel Araos. Flaco, ¿me puedes cargar un afta, por favor? ¿Quién dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración? Ahora yo entregue la mercadería, ¿eh? ¿Y ustedes qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Gustierre dónde está? Entonces, si la cobro antes de agosto, bárbaro. Se acaban de descubrir varios y variados usos médicos de la nicotina. Mirá, mirá, mirá lo que tiene, las chicas que tiene, vamos. Tiene un cuerpo extraordinario, es un tipo maravilloso. Nunca me va a tener confianza. No, pero al menos va a dudar. Puede ser. ¿No se te ocurrió nada? Sé, pero lo tengo que masticar. Vamos, ahí viene el último participante. Viene un tipo con una cabeza. La cabeza sola. ¡La cabeza sola! Sí, la, 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 después el gorrito, después el gorrito, después el gorrito le tiran. ¡Bum! Se hunde. ¿Qué pasó, hombre? ¡Nueve años entrenando para nadar con las orejas y me ponen ese gorrito de mierda! Ya es hora de irnos de aquí y busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. A mí me llamó por teléfono John Major. Me dijo que lo llamara por teléfono al príncipe Carlos. ¿Qué idioma hablaron? ¿En inglés? ¿Cuánta razón tenés? Y qué feliz coincidencia. Te ofrezco 10 mil dólares. ¿Te acordás de Rosa de la pensión? Lo que no respire. Le pones este billete en la boca. Y en algún rincón del mundo Lo que hacemos siempre juntos Siempre Hoy es un día de grandes actores y usted puede acordar, César, también vos. Multifacéticos, ¿eh? La verdad que sí, porque me veía ahí pasando por tantos géneros del humor, el grotesco, el absurdo, el esperpento, ¿no? No sé yo, tanta... ¿Y en cuál te sentís que nadás más cómodo? ¿Cuál es tu zona de confort, quizás? Y ahora, con Máster Araos, que después de dos años y medio vuelvo al teatro, estoy muy feliz. Estoy trabajando muchísimo con Pedro Araos, que es el director y lo está escribiendo conmigo. Y es como un repaso de todo esto. Es como... No sé, para mí es muy emocionante. Es emocionante volver para atrás y verme hoy aquí, en este lugar, en un programa de tele, charlando con usted, Susana, que es tan bella. Ay, gracias. Sí. Hemos sido compañeros en América. Y tan querida por todos nosotros. Por favor, gracias. Este... Hemos sido... Vos conocías la dupla con Coco, Sili. ¿Estábamos en América? Se me mezclan a veces... Sí. Los recorridos. No, pero estoy hablando de una época que recorro ahora en Máster Araos, que está muy bueno, que es desde mis cómics, desde mi niñez. Porque yo no me he puesto a hablar mucho de mi vida. He cuidado mucho eso. Y lo he guardado para estos momentos. Entonces, me voy a contar un poco... Autobiográfico. Es un poco autobiográfico. Es una masterclass también de humor. ¿Qué es el humor? ¿Cómo se genera el humor? Y mi paso por la comicidad. Y mi paso por la comicidad, que realmente es enorme. Durante muchísimos años, bueno, mi vida en los estudios de televisión y demás. Y el éxito y el fracaso. Son dos monedas muy interesantes y muy importantes para transmitirle a la juventud, a todos aquellos que por ahí nos están mirando ahora y sueñan. Es decir, a mí me gustaría ser bueno. Master Arauz es un poco... Te muestra la realidad de un actor, ¿no? Sobre mi vida, que me tiene muy feliz en este momento y estar trabajando con mi familia. Yo tengo la bendición de tener una familia de artistas. Siempre es hermoso. ¿Pedro Arauz quién es? Pedro Arauz es mi hijo. Está por ahí. Sí, está ahí. Hola, Pedro. Bienvenido. 23 años, Pedrito. Facha. Como el padre. ¿Y qué le gusta más hacer a Pedro? Y Pedro está escribiendo... De vez en cuando va a la Facultad de Filosofía y Letras, escribe y está dirigiendo. Y bueno, nació arriba de un escenario, junto con Lolita. Los dos siempre han estado conmigo, junto con su mamá, mi amada Renata Morini. Así que, la felicidad. Daniel, tenemos la suerte de hoy tener dos actores que han trabajado, yo lo considero un prócer a Antonio Gazaya. Está vivo, gracias a Dios. Más allá de lo laboral, lo que hemos visto con César, con vos, en estos pequeños clips, ¿has desarrollado trato personal, más allá de lo laboral? ¿Con Antonio? Con Antonio, claro. Con todo. ¿Sí? Sí. Es muy importante trasladar a una compañía el criterio de familia, para mí. Sí. Yo he participado de muchos productos y muchos procesos creativos. Sí. Pero muchos hemos fracasado. Pero en los que realmente hemos tenido una trascendencia, se ha dado un vínculo familiar. Porque el otro día entrevisté a Juan Acosta y no lo dijo despectivamente, pero dijo, él está cosechando soledad. Pero no lo dijo despectivo de Antonio. Lo trató como que es un hombre más cerrado, a lo mejor. No sé cómo ha sido tu caso a lo largo de los años. No, bueno. Bueno, posiblemente, la vida, yo también soy muy independiente con mis amigos. Yo capaz que no lo veo 10, 15 años. Aún la vigo, pero siempre la amistad se llama está presente. En mi caso, a mí me divierte, Antonio. O sea, yo disfruto de su personalidad. Él, si vos lo vas a visitar en su casa, yo estuve, yo hice más respeto que soy tu madre, él me había llamado para debutar con más respeto de Sulto Madre 2. Yo tenía otra obra. Hablamos con Nachito Lavia Guerre. Bueno, finalmente, yo no pude, pero él quería que yo estuviera. Y finalmente, los últimos tres meses, me pude, pude completar el ciclo con él y hacer una obra de teatro y divertirnos y reírnos enormemente. Es muy especial, Antonio. Es alguien que tiene mucho talento. Quizás, para mí eso, a ver si me acerco a lo mejor a un concepto de Juancito, para mí no es tan importante el talento como conformar una familia. Porque el proyecto más importante y más hermoso de mi vida es mi familia. Lo demás son canitas de color. O sea, me encanta, amo, es mi oficio. Pero si vos me preguntas con algo que yo soñé toda mi vida es con tener mi propia familia. Y cuando digo familia, no hablo específicamente de una pareja de hijos, sino la que uno pueda formar. Entonces, en ese sentido, Antonio quizás tenga su familia como yo siempre o las veces que lo pude ver últimamente, no hace mucho tiempo que estuve con él en su casa y además, fortalecer su relación con su hermano. Quizás ahí está su familia. ¿Dani? Está Ricardo que es su asistente toda la vida. Daniel, recién hablabas de esto que empezás a hablar en la obra de la autobiografía. ¿Cómo era el Daniel Araoz de chico? ¿Qué es lo que más podés contarnos de esa infancia, de esa adolescencia? Y bueno, este, Máster Araoz me interno ahí en mi casita de Barrio General Paz el 25 de mayo de 1967, mi barrio, este, cuando andaba en bicicleta, la glicina de mi amada Elba, mi mamá, este, los recuerdos de mi padre, de Juancito. Bueno, Juancito, mamá Elba y la tía Yolanda eran gemelas. Ellas decían que eran merizas, pero nosotros dudábamos. Quizás la duda la trajo papá posteriormente, me contó, el día que le dio un beso a Yolanda pensando que equivocadamente, claro. Y mi tía Yolanda le dijo, yo soy Yolanda, ¿no? Eran iguales, enormes, entonces yo crecí en un hogar con dos mamás y un papá, es decir, una mamá y una tía, pero mi tía Yolanda se vino a vivir al lado de casa, era la única que tenía teléfono en el barrio, así que íbamos todos hablando. ¿La tía soltera encima? Sí, soltera. Claro, claro. Es increíble, es increíble meterme ahí, me llena de emoción y me hace transitar ese camino de los recuerdos del barrio, la tapia, lo que hablaban Yolanda y él, Hablaban por la tapia. Basta de hablar, hablaban por... Y después, mi mamá y mi tía me hicieron heredar este oficio porque ellas fueron actrices independientes de Clusellas en la provincia de Santa Fe, Santa Fecina. Entonces, yo heredé eso porque, bueno, en la época en que ella estaba, que se vino a Córdoba, lo conocí a mi papá y mi papá tenía cierto celo con que mi madre fuera actriz. Claro. Entonces, esas cosas son lindas hoy poder contarlas porque yo tomé eso de mi madre y dije, vieja, yo voy a trabajar esto porque este era tu sueño y yo también este, formo parte de tu sueño. Así que... Daniel, bueno, hablando de esto, de emociones, también tuviste este gran desafío de estar en Masterchef donde vos te emocionabas mucho con tus sabores y lo transmitías mucho a la gente. Nosotros te veíamos y llorábamos con vos, olíamos lo que vos olías, le veíamos el cariño. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Mira, fue maravillosa porque fue volver... Bueno, yo debo anteceder sintéticamente antes de decir que mi materia pendiente era el cine. Entonces, ya voy por la película número 27, me dediqué al cine y empecé a filmar, filmar, filmar. Entonces, la pandemia fue tremenda. Estábamos con Pedro en San Marcos Sierra en un lugar de un amigo que se llama Julio González de Oralí, de las Pastas Oralí, que es un gran amigo con el cual laburamos ahora en Pancitas Llenas, que es una ley en la cual estamos apoyando en la industria alimenticia para darle de comer a los comedores infantiles. Todos vamos a ser un poco más felices si lo logramos. Seguro. Bueno, estaba ahí y llaman de Masterchef. Yo, Susana, ¿qué? Yo estaba diciendo yo voy a... me voy a poner una peluquería. Ah, ¿en serio? Diego, yo no sé. ¿Qué hago? Claro. Hubo un momento que el mundo cambió de una manera. Todos los actores y toda la gente de televisión, bueno, televisión no, de teatro y cine. Bueno, la televisión tuvo el protocolo a favor. Claro, sí. El cine no, cosa que a mí me enojó. Después se lo comento, se le enojó. Pero aparece la posibilidad de hacer Masterchef. Y Pedro me dice, lo tiene que hacer. Y bueno, volver a la televisión después de 15 años fue toda una experiencia para mí, volver a un estudio de televisión. Y la verdad que yo fui bastante claro porque, digo, yo entiendo cocinar, yo cocino en mi casa, no soy malo cocinando, soy bastante bueno. Pero digo, yo lo... si ustedes me permiten, a mí me gustaría llevarle alegría. Claro. Sí, fue así, fue así. Entonces empecé a jugar con el sac, 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 Después hice el sac, sac, para abajo y el... ¡Rrrr! Sí, Y después empecé con abrirme la puerta. De Germán, las caras de Germán que... Después, señora, y los metía en un mambo. Este, nos reímos mucho y creo que transmitimos eso y también nos emocionamos. Mucho. Mucho, porque la cocina es eso, ¿no? Es un arte básico con el cual convivimos todos. El arte no tiene algo específico. Muchas cosas. Tiene mucho de corazón el arte. El arte... Sobre todo la cocina. Todo, ¿viste? La pintura, la música, la actuación, el dibujo... Daniel, y te llevo otro momento de tu carrera. A mí me marcó, no sé a vos, qué representó, qué significó el hombre de al lado. Pero muchas veces los actores cuentan que cuando hacen de villanos en la calle la gente los insulta. Me imagino que después de eso nadie quería ser vecino tuyo. ¡Ay, genial! Mira, yo no... Perdón si en algún momento contradigo porque capaz que se ha sentado acá 200 millones de compañeras y compañeros. La verdad, a mí nunca nadie me confundió con un personaje mío. Perdón. Está bien. Jamás. Jamás. Yo tengo un cariño por parte de la gente y un respeto enorme. sos buen vecino. como vecino. Yo creo que sí me pasó que la película trascendió mi país. Eso sí fue muy fuerte para mí. Pero de pronto que un español me parara para decirme que el hombre de al lado era una obra maestra bueno, fue fuerte para mí, digamos. Eso sí, que el cine francés en Le Mans lo pusiera en la etapa principal ganar los premios los dos premios sur que gané el Cóndor de Plata el mejor actor de Leida mejor actor de Quebec esas cosas me pasaron. Pero nunca me pasó algún chiste siempre che, mira al vecino. Pero es una película además tan compleja que digamos si vos googleás el hombre al lado hay un estudio psicoanalítico hay un estudio de arquitectura o sea, se utiliza la película porque es una película que da para hacer muchas lecturas. Daniel, hablando de cine te veíamos también ahí con Luis Grandoni ¿no? en la visada de los giles creo que fue y también con Alfredo Halcón que en paz descanse uno de los mejores actores de la historia de nuestro país. ¿Hubo algún momento o algún actor que te hizo un clic diciendo lo que es este tipo cómo me encanta cómo actúa y que te marcó a vos como actor? Sí, siempre, siempre este y son muchos no es uno solo y no son americanos viste que a mí me influyó mucho. ¿Quiénes por ejemplo? De acá tengo un enorme respeto por Norman Brisky que fue mi primer maestro fue lo dirigí y me dirigió escribimos una obra juntos yo creo mucho en el concepto familiar ¿sabes? entonces trabajo mucho sobre eso creo que ahí está el verdadero arte de comunicarnos y construir algo potente así que nada Ricardo Darín hicimos la Odisea de los Giles Luis Brandoni todos mis compañeros el Pumagoy Tiroli Serrano Coco Sili bueno laburar con Alfredo yo laburé con Alfredo y para mí era entonces pero ¿cómo nos comunicamos en un alto de una escena ¿sabes qué? creo que es potente cuando uno nota que está ante alguien grande cuando es humilde claro te recibe con un abrazo a mí Alfredo Alcón me recibió con un abrazo enorme hermoso me conocía sabía lo que yo había hecho y nos pusimos a hablar yo le pregunté digo disculpeme Alfredo y los técnicos estaban laburando digo disculpeme Alfredo usted cuando yo lo vi recién en la escena que abría una puerta abre el picaporte ¿qué siente? bueno qué hermosa pregunta que viene de un compañero como usted qué pregunta precisa la energía del tuvimos hablando 20 minutos sobre eso y los demás no podían creer nos dimos vuelta estaban todos atrás pero Dan tenía sentido lo que decía tenía sentido del humor uno se identifica con ellos y convive y los quiere porque sabemos del oficio entonces nos relacionamos y nos divertimos tenemos charlas que a nosotros nos hacen reír mucho y creo que la risa es muy importante es sanadora el vínculo y los vínculos el cariño el afecto no puede haber un actor que le moleste que otro haga tal o determinado no ya está eso ahí está cortocircuito Daní vendeme la obra los días el teatro vamos voy a estar en Master Araos en el Chacarerian empiezo el 24 de junio el 24 de la segunda función el 17 de junio este y el primero de abril y comuníquense primero de julio de julio viste como vos decías de la fecha viste estamos entonces 17 de junio 2036 claro 17 de junio 24 Daniel Daniel Araos ok mi instagram ahí está ahí estamos ahí están todos los datos y gracias por la invitación no por favor y los quiero mucho y te queremos ver en televisión volverías a Masterchef viste que ellos hacen refritos viste que te llaman te posiblemente posiblemente pero estoy con algún proyectito de televisión ya se esterarán eso sería bienvenido chao mi amor gracias te quiero te quiero no por favor y no por favor